... He puesto una fotografía de la magistrada Kenia Romero, la magistrada que dio la autorización para los actos previos, que son de allanamiento, verificación y arresto de todos los imputados en el caso que nos ocupa hoy, que surgió este fin de semana y que el domingo fue la principal noticia del día, empezó el sábado en la noche, la operación Calamar. La magistrada ha tenido que hacer una aclaración, ha hecho una aclaración desde el Poder Judicial, que yo juzgaría que debió ser innecesaria, pero es necesaria por lo que pasó. Algunos medios le estaban atribuyendo a ella en dar opiniones respecto a este caso. Una jueza solo ordena los allanamientos, dice así, y digamos que va el Ministerio Público y le dice, mire, ha pasado esto, esto y esto. La jueza, el juzgador pone, en virtud de la acusación tal y tal y tal, del Ministerio Público y de los artículos tal y tal y tal y tal y tal, el Ministerio Público en su instancia de ficha tal, dice lo siguiente y en tal sentido ordena el allanamiento de tal cosa, que es para verificar si ahí pueden haber pruebas que eventualmente fortalezcan la investigación que se esté realizando. Bueno, pero le pusieron a ella como que era que ella estaba opinando algo que sería totalmente improcedente, sería totalmente improcedente, evidentemente, porque ustedes se pueden imaginar. Entonces la magistrada ha tenido que salir a aclarar eso, o sea, se aclara que ella no opina, ella simplemente emite un acto que le está siendo requerido, un acto que le está siendo requerido, entonces ella va y lo emite. El hecho de que se diga esto puede ser que sea una estupidez, una inobservancia, una falta de conocimiento, una falta de rigor, puede ser cualquier cosa, gente que no necesariamente sabe, alguien que no está bien familiarizado con los términos judiciales, pero también hace muchísimo daño a eso, eso hace un daño tremendo, por eso ha tenido que salir la judicatura a aclararlo, eso hace un daño tremendo, porque no se supone que la jueza debería estar opinando, entonces está muy fuerte, evidentemente. Yo no sé si tenemos ya, y bueno, dicho esa aclaración queda claro, la magistrada no opinó, la magistrada coge y pone en esa instancia lo que le están pidiendo, eso está clarísimo, pero bueno, hay gente que se puede confundir. Tenemos muchas cosas así que se prestan como a confusión, vi que alguien pone, la magistrada Miriam Germán arrestan, la magistrada Miriam Germán no puede arrestar a nadie, la magistrada Miriam Germán puede pedir, solicitar a un juez que ordene el arresto de una persona, los fiscales piden el arresto, los jueces lo autorizan, es eso, y lo autorizan por un tiempo delimitado hasta que eso se pruebe, si hay medidas de coerción, en esas medidas de coerción tendrán la oportunidad de probar que eso es una acusación que lo que tiene es humo, o que esa es una acusación que no vale, o por el contrario la acusación se impone y se debata a ver cuáles son los términos de la acusación, pero no pueden los fiscales por sí mismos ordenar arrestos, se oficializa ante un juez, tiene que ser el juez que lo autorice. Tenemos las declaraciones del partido de la liberación dominicana, ¿cierto? ¿Me pueden decir por favor si ya lo tenemos ahí? El PLD ha ofrecido sus declaraciones fía postura frente a lo que ha ocurrido, por supuesto está su candidato en las pasadas elecciones, su candidato a la presidencia y están otros altos cargos, así yo quiero saber si ya nuestro director tiene disponible el video del partido de la liberación dominicana, vamos a ver lo que ellos declaraban, habló su secretario general, había un ambiente allí de gente que fue, estaban llamándome, dicen desde muy temprano, a algunos de su militancia, hicieron consignas en los momentos previos, y esto más o menos fue lo que pasó. Hola compañeros, compañeras, agradecemos como lo hacemos siempre, a la representación de los medios de comunicación, que han acudido a esta convocatoria que hace la dirección del partido, representada por el comité político de nuestro partido. Tenemos también en tarima a los compañeros y compañeras, que son diputados y diputadas representando al PLD y a sus jurisdicciones en el Congreso Nacional. Con la atención correspondiente y el silencio, compañeros y compañeras, con la atención correspondiente y el silencio que este caso amerita, vamos a escuchar al compañero secretario general de nuestro partido, el compañero Charlie Mariotti, con este documento oficial de la dirección de nuestro partido. Compañero Charlie. Declaración pública, buenos días primero. Compañeros, compañeras, El que crea que el PLD abandonará las calles se equivocó de medio a medio. Pues ahora más que nunca tenemos que trabajar sin descanso. No nos vamos a dejar distraer por una administración del PRM que va en caída libre, pues Luis Abinader y su gobierno saben que el principal enemigo de su reelección es el fracaso de su gestión. El presidente Luis Abinader, con ese ministerio público que le pertenece, se ha propuesto destruir al partido de la liberación dominicana. Pero le decimos a él y a todo su gobierno, en el PLD no tenemos miedo. Repetimos, al PLD no lo sacará nadie de las calles, pues el PLD no tiene miedo. Con respecto a los acontecimientos recientes, la discusión sobre la inocencia o culpabilidad corresponde únicamente a la justicia. Nuestra única posición es y siempre ha sido el cumplimiento de lo dispuesto en la legislación dominicana, en el fondo y en forma, siempre respetando la dignidad de los investigados y la presunción de inocencia. más no podemos dejar pasar, no podemos dejar de expresar nuestra profunda indignación por la manera oportunista y atropellante en que fueron detenidos nuestros compañeros por parte de un ministerio público que está actuando como un instrumento de la reelección de Luis Abinadeo. Compartimos la aspiración de la sociedad de avanzar hacia una efectiva aplicación de una justicia objetiva y no selectiva, donde no haya presuntos favoritos ni vacas sagradas. Y decimos no vacas sagradas porque todo el mundo ha visto las denuncias de escándalos de corrupción del actual gobierno, desde ministros hasta directores generales, pero al parecer estos casos no han llegado al ministerio público. Todo el país ha visto los reportajes de programas investigativos como el de Nuria Fiera y Alicia Ortega que han mostrado pruebas irrefutables del uso de recursos del Estado en la compra de alcaldes y dirigentes de otros partidos y tampoco esto ha tenido consecuencias. Nosotros queremos preguntarle al ministerio público y a su jefe, Luis Abinader, ¿por qué, salvo el caso 13, cuántos procesos hay abiertos y cuántos presos, a pesar de que van 23 destituciones por la comisión de presuntas irregularidades y actos de corrupción? No obstante, resulta claro que detrás de esas acciones hay intereses marcadamente políticos y reeleccionistas. Habían preparado estos expedientes hace dos años y meses, pero esperaron estar a menos de un año para las elecciones que van a perder. ¡Gracias! Esperar la cercanía de las elecciones para imputar al compañero Gonzalo Castillo, anterior candidato del partido y quien sacó cuatro de diez votos en el país, es claramente el resultado de que Luis Abinader sabe que su caída no hay quien la pare y que por el contrario, Abel Martínez, Abel Martínez, cada día conquista más el corazón de esos dominicanos que quieren ver un gobierno que dé resultados. Se habla de financiamiento ilícito de campaña y nosotros nos preguntamos, ¿a quién financió el narcotráfico? ¿De qué partido son los extraditados y extraditables? El Partido de la Liberación Dominicana le pide al Ministerio Público que investigue al presidente Luis Abinader, ya que el ciudadano Ángel Lócuar hoy ha apresado, ha declarado en más de una ocasión que le entregó 400 millones de pesos al hoy presidente de la República para su campaña. Si el Ministerio Público, objetivo e independiente, ha dicho que ese dinero de Lócuar es ilícito, ¿por qué entonces no se investiga el presidente de la República? A nuestra dirigencia le decimos, manténganse atentos, atentas a las instrucciones del partido. En la próxima reunión del Comité Central de este domingo se tomarán importantes decisiones para la defensa de la democracia, de los intereses del pueblo dominicano y el Comité Político estará procediendo a convocar una jornada nacional de movilización en defensa de todo lo antes mencionado. A la gente que paga una gasolina cara, comida cara, que no le alcance el sueldo, que está al borde de la desesperación por el aumento de las tasas de interés y que por miedo a la delincuencia no pueden salir a las calles y sobre todo al pueblo que está cansado de la falta de pan y el exceso de circo, le decimos, aguanten que falta poco. Las calles de la República Dominicana serán testigos de las luchas que libraremos en defensa de la democracia, de los intereses del pueblo dominicano y el respeto a la dignidad de las personas. El Comité Político se declara en sesión permanente. Y para terminar, a este gobierno, que es una fábrica de pesares y dolores, en el 2024, Abel Martínez será el presidente. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Esta exposición del Comité Político expresada por el compañero Chávez. Ahí tienen ustedes básicamente lo que decía el Comité Político del PLD en esta declaración escrita que ha sido bastante rápida. Se conocían ayer de los arrestos, convocaron al Comité Político para hoy a las 10 de la mañana y ahí vieron la declaración de ellos. Creo que entre los más relevantes, dice que van a pedir al Ministerio Público, le están pidiendo que investigue al presidente de la República, Luis Abinader, porque Ángel Locuar había dicho que había dado dinero a la campaña política de Abinader, 400 millones, y que si los bienes de Ángel Locuar son de procedencia ilícita, ellos por consiguiente hacen esta aseveración. Dicen que es una decisión política, que la decisión de los arrestos en este momento, porque estamos a un año del proceso electoral y que está muy insignado por la reelección de Abinader, y niega que el Ministerio Público tenga un carácter independiente. Le llaman el Ministerio Público de Luis Abinader, que él es su jefe. Como ustedes saben, ha sido una de las notas claves del presente gobierno, es decir, el Ministerio Público no tiene que responder al presidente, no es un miembro del partido revolucionario moderno, tiene una ex jueza alejada que no le conocía al momento de su designación. El PLD dice que está respondiendo directamente a Luis Abinader. Hay algunos detalles que hay que dar de este documento. Yo creo que será muy importante a partir de ahora mirar que hay diferentes escenarios para un tema de esta naturaleza. No hay dudas de que esto tiene un impacto político. Se trata del candidato, o de quien fuera el candidato a la presidencia del PLD, gente del partido. En algunos países los partidos dicen, bueno, vamos a esperar a ver qué dice la justicia. Aquí dice la justicia, no necesariamente se le tiene esa confianza. O sea, manifiesta que esa acusación es enteramente política. Pero al final del día habrá que debatir en los tribunales de la República lo que se ha planteado. Los cheques, los dineros, los montos, es muy difícil. Entonces tendremos noticias por dos vías, la calle, las redes, las noticias y lo que ocurre en el tribunal. Evidentemente eso tiene su impacto, pero no necesariamente define. Yo quisiera hablar un poquito sobre los términos de esta acusación, sobre cómo fue que dice el Ministerio Público que se orquestó sacar dinero del Estado, dinero del pueblo, para actos que no eran a favor del pueblo dominicano y cómo terminaron involucrados cada uno de los que están ahí. recordando que algunos han pasado a ser testigos. Hay gente incluso que ha sido nombrada en más de un expediente, porque el señor Bolívar Ventura, por ejemplo, que ahora es testigo, aparecía también en el caso Pulpo. Y hay otros más que están en diferentes momentos de diferentes expedientes que al final del día parecen encontrarse. Así que, señor director, hacemos una pausa y estamos regresando de una vez con algunos de los términos de esa acusación que hoy el PLD ha dicho que no acepta y que la califica como política. ¡Gracias!